Se armó, Nacha Guevara, uy, contra Susana Jiménez. ¡Oh! ¿Cómo? ¿No lo podés creer? Fíjate, sí, una, una... No sé, se la agarraron. A ver, fíjate, dale. Nacha, en las antípodas de Susana. Nacha Guevara hace un tiempo que está tratando de demostrar que su opinión es completamente opuesta a la de Susana Jiménez. Tal es así, que es cuestión de que en cada entrevista de radio o televisión, enseguida, ¡zas! Palazzo para la SU. No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Pienso que si esto tiene algún arreglo, este... Yo volvería, por supuesto. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Porque ella es lo que es gracias a la Argentina. Esa no es un estrés internacional. Entonces ahí no me gusta. No, definitivamente, pero porque sé lo que es eso, porque he trabajado muchísimo en Venezuela. Opinamos desde quiénes somos y desde cómo vivimos. Es así. Hablando de lingeras, se dice que en una campaña de gente, traían gente con colchones y les pagaban para que... Estas lingeras son las más. No, no, pero no eran lingeras, eran lingeras pagos. No eran... Ah, eran de mentira. Eran de mentira. Yo vi una en Alvear y Libertad, dije, qué raro, Alvear Libertad. No, lo que dijo fue muy inapropiado. Viste, vos no podés decir, porque tampoco ella nació en una cuna de oro. No podés decir, si no tienen, si tienen hambre, que vayan a laburar al campo. Que dejen de hablar de la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. No sé. Hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Creo que algunas personas que tienen mucho poder económico pueden ser un poco más generosas en este momento. Eso sí creo. Bueno, ahí está. Era un repaso, en realidad, ¿no? Por todas las, bueno, encuentros que tuvieron de alguna manera. Este fin de semana Nacha estuvo en el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre y Polino le preguntó por Susana y eso fue lo que respondió. Que Susana era desagradecida porque, a ver, ganó gran parte de su dinero aquí en la Argentina. La Argentina le dio todo, le dio lo que es, dice. Susana Jiménez es lo que es gracias a Argentina. Y termina hablando mal del país y yéndose a vivir a Uruguay, ¿no? Fue bastante dura Nacha Guevara. Igualmente, a ver, ¿qué estamos pidiendo entonces? Entonces, que censuremos a Susana Jiménez, que no hable nunca más. Porque, a ver, Susana tuvo distintos episodios, que me parece que los episodios o las declaraciones que tuvo tenían que ver con distintos gobiernos que ha tenido la Argentina a lo largo de todos estos años. Podés estar de acuerdo más con uno, con otro, podés tener diferencias. Pero, ¿qué le pedimos? ¿Que se censure la opinión? Claro, claro. Que no salga a decir lo que siente, lo que piensa. Quizá creo que coincido con Nacha que no sea tan brutal. Porque hay, y entre comillas, bruta. Porque la realidad es que hay cosas que dijo que son terribles, que no, o sea, para una comunicadora como Susana no están a la altura.